En esta tarde cálida, el viento acaricia las magnolias con la suavidad de una seda. Los pájaros entonan su mágico susurro de amor. ¿Qué dice el chaboneste? Quien les habla, el profesor Gustavo Adolfo Ibáñez, quiere leerles un poema de su autoría. Señor, amame sin tapujos, no me temas, no temas mi mirada, ni mis manos, no temas mis lágrimas. ¿Qué es esto? Moncos, profe. Ah no, viejo, esto es demasiado, yo me voy. Pero profesor, escúchame, estamos en el aire. Me importa un comino si estamos en el aire, estoy harto de que no respeten a la poesía, ¿entendiste? Harto, así que me voy. Están ahí, en este lugar sagrado donde acude tanta gente. Hace fuerza el más cobarde y se acude. ¡Gracias! ¡Gracias!